El sigilo en 7 Days es muy efectivo. Con él podrás eliminar a cualquier zombie de un solo disparo y es formidable para completar misiones de noche. Al menos en teoría, porque en la versión 1.0 de 7 Days has sido ajustado para ser situacionalmente efectivo. Esto significa que algunos puntos de interés los limpiarás con facilidad, mientras que otros puntos de interés te costará horrores hacerlo y ni siquiera tus habilidades de sigilo al máximo te ayudarán. Esto hace que muchos jugadores abandonen el sigilo justo antes de que se vuelva realmente poderoso. En este vídeo te contaré todo lo que debes saber para sacar el máximo partido a las habilidades de sigilo desde el inicio de tu partida, cuáles son las mejores habilidades, armas y equipo para que domines 7 Days usando un personaje con este estilo de juego. Usar el sigilo en 7 Days es súper efectivo a campo abierto, en entornos espaciosos y durante las noches contra cualquier tipo de zombie. Sin embargo, en espacios cerrados, en los puntos de interés, puede llevarte tiempo dominarlo. Antes de construir a tu personaje en torno al sigilo, hay tres cosas que debes saber. Uno. Para que este estilo de juego sea efectivo, tendrás que permanecer agachado siempre en todos los puntos de interés que visites y monitorizar tu barra de sigilo situada sobre los indicadores de vida y resistencia. Mantenerte agachado mientras te mueves hará más lento a tu personaje y avanzarás por los puntos de interés más despacio, lo cual se traduce como un estilo de juego mucho más relajado. Si te gusta la acción intensa, el sigilo no. Es para ti. Los talentos de sigilo no son efectivos durante las noches de horda, en los eventos de luna de sangre, por lo que si no tienes una buena anti-horda como por ejemplo esta que te dejo aquí arriba, puede que lo pases mal si decides especializar a tu personaje en sigilo desde el inicio de la partida. Tres. Y por último, lo más importante que debes saber es que el sigilo tampoco es efectivo, al menos al principio de tu partida, contra uno de los dos tipos de aparición zombie, los zombies gatillo. Los zombies en Seven Days pueden aparecer en dos estados, durmientes y gatillo. Los zombies durmientes los podrás encontrar dentro de los puntos de interés, dormidos, sentados o de pie, y solo te atacarán si te detectan. En la mayoría de ocasiones los encontrarás a la vista dentro de los edificios, pero también pueden aparecer detrás de falsos techos, paredes huecas, armarios o salas ocultas. El sigilo funciona fenomenal contra este tipo de aparición zombie, y en la mayoría de los casos podrás eliminarlos de un solo disparo antes de que te detecten. El segundo tipo de zombies son los zombies gatillo, y serán tu quebradero de cabeza principal si decides ir a sigilo en tu partida. Estos zombies solo aparecen en el punto de interés cuando los activas al realizar ciertas acciones predeterminadas por el guión del punto de interés en el que te encuentres, como entrar en ciertas habitaciones, activar un interruptor o simplemente cruzar el marco de una puerta. Estos zombies siempre aparecerán en un estado agresivo y te detectarán inmediatamente sin importar los talentos o equipo de tu personaje. Son muy peligrosos, sobre todo cuando avanza la partida y los zombies se vuelven ferales o irradiados, lo cual aumenta su velocidad de movimiento y resistencia. Para lidiar con este tipo de zombies tienes dos opciones, descargar tu mejor arma de fuego y rezar para que cuando se acabe el cargador no le queden puntos de vida al zombie, o resetearlos. Para resetearlos primero debes conocer los tres factores básicos que afectan al sigilo, la distancia, la luz y el ruido. Entender cómo funcionan estos tres factores y aplicarlos correctamente volverán a tu personaje indetectable, y si aún así te sorprenden podrás regresar a las sombras rápidamente en cualquier momento para mantenerte a salvo. Para entrar en el modo sigilo agáchate, recuerda que no podrás monitorizar tu medidor de sigilo hasta que no te agaches. La distancia es un factor que se explica solo, cuanto más cerca estés de un zombie más probabilidades habrá de que te detecte. Este factor solo está determinado por los puntos asignados en la habilidad de entre las sombras de la rama de atributos de agilidad, y también interviene en parte el set de armadura que lleves equipado. Cuanto mejor sean tu equipo y más puntos asignes en la habilidad de entre las sombras, más te podrás acercar a un zombie antes de que te detecte. La luz afectará a tu visibilidad frente a los zombies. Si tu personaje se encuentra de día bajo la luz directa del sol sin cobertura o junto a una fuente de luz como las lámparas barriles en llamas o cerca de objetos que emitan luz, será muy visible para los zombies. Esto podrás verlo reflejado en tu medidor de sigilo. Más luz se traducirá como un mayor número y una barra más llena en tu medidor, lo cual hará que los zombies te detecten con mayor facilidad. Para reducir tu visibilidad por la luz y usar el sigilo más efectivamente, usa las sombras que proyectan los edificios durante el día como cobertura cuando estés en campo abierto, rompe los bloques que emitan luz o aléjate de ellos en los puntos de interés y mantente las zonas más oscuras de ellos. Otras fuentes de luz que debes tener en cuenta y que hace que los zombies te vean más fácilmente son la modificación del pozo de combustión para las armas cuerpo a cuerpo, la luz del casco y la luz del dron. Las gafas de visión nocturna no afectan a tu visibilidad para que te detecten los zombies, por lo que puedes usarla para eliminarlos fácilmente mientras permaneces en las sombras. El ruido de tus acciones incrementa la barra y el número de tu medidor de sigilo y hará que los zombies te detecten con más facilidad. Para reducir el ruido que generas con todas tus acciones, incluido el de los disparos de tus armas de fuego, agáchate cuando las realices. Subir escaleras hará que tu personaje cambie de la posición de agachado por la posición de de pie automáticamente, lo cual romperá tu sigilo. No olvides presionar la tecla o el botón de agacharte después de subir o bajar por una escalera. Vigila siempre tus pasos, el suelo de los puntos de interés está lleno de basura y falsos suelos que al pisarlos generarán ruido y despertará a los zombies durmientes y gatillo. Para evitarlo puedes destruir la basura y los falsos suelos antes de que cedan por tu peso con cualquier herramienta tipo hacha, eso sí, hazlo siempre con el personaje agachado, o necar el ruido completamente leyendo el libro de combate urbano volumen 3 con el que no generarás ruido al pisar la basura una vez que lo leas. Además de hacer aparecer a los zombies gatillo, abrir puertas y también cerrarlas genera ruido. Usar armas de fuego, recargarlas y llevar armadura media o pesada mientras te mueves también genera ruido, pero de eso te hablaré más adelante. Golpear a cualquier entidad que no te haya detectado mientras permaneces agachado añadirá un multiplicador de daño a todo el daño que realices a las entidades con cualquier arma que lleves equipada. Si quieres construir un personaje enfocado al sigilo, debes gastar puntos en la rama de agilidad, en los talentos, ataque oculto y de entre las sombras. El único talento que tiene influencia directa sobre tu medidor de sigilo es el talento de entre las sombras. Maximizar y priorizar los puntos en este talento te permitirá acercarte más a los zombies, generar menos ruido con tus acciones y resetearlos con facilidad cuando te hayan detectado para que te pierdan de vista y poder volver a aplicar el multiplicador por daño en sigilo. Cuantos más puntos asignes a esta habilidad, menos tiempo te buscarán los zombies que te hayan detectado. Cuando dejen de buscarte, es el momento de volver a atacar para aplicar los modificadores de daño por sigilo. Este es el principio básico de reseteo de zombies agresivos. Maximizar la habilidad entre las sombras también significa que llevarás el atributo de agilidad a nivel máximo. Esto añadirá un 50% de probabilidades de golpe crítico con arcos o ballestas, armas cortas como pistolas, revólveres o SMG y cuchillos para eliminar de un solo disparo o golpe a los zombies, te hayan detectado o no. En función de la dificultad que elijas para tu partida, maximizar de entre las sombras puede que no sea suficiente para eliminar a los zombies con el multiplicador de daño básico, ya que a mayor dificultad de tu partida, menos daño harás a los zombies. Si te gusta jugar en modo difícil como a mí, invierte puntos en la habilidad Ataque Oculto con la que podrás llegar a multiplicar el bonus de daño por sigilo por hasta un 250%. Leer los libros de Acosador Nocturno te ayudarán con tu estilo de juego enfocado al sigilo, especialmente por la noche, aunque no son determinantes para construir a tu personaje, por lo que no te preocupes si no los consigues todos, a menos que vayas a sigilo con cuchillos, ya que completar todos los libros del acosador añadirá un 200% de daño extra por sigilo con cuchillos por la noche. Recuerda que si quieres mejorar aún más el daño de tu personaje en sigilo, invertir puntos en cualquier especialización con un arma añadirá hasta un 50% de daño extra. Pero antes de elegir una especialización, debes saber que las armas generan ruido. Cada arma de fuego que puedes encontrar y fabricar en el juego tiene asignados unos niveles de ruido por defecto. Cuanto más silenciosa sea tu arma, más eficiente será tu personaje a sigilo, porque llamará menos la atención de los zombies cuando la uses. Si quieres usar un arma de fuego con sigilo, te recomiendo encarecidamente que las uses con el mod del silenciador, sobre todo si estás en un punto de interés de nivel alto, donde amartillar un arma de fuego sin silenciador despertará a todo el edificio y puede ser tu fin. Las armas a distancia más silenciosas por orden de menos ruidosas a más ruidosas son el arco, la ballesta, igual de ruidosas, pistola, pistola de tubería, rifle de tubería, rifle de caza, escopeta de tubería, rifle de francotirador, rifle de palanca, desert vulture y magnum 44, igual de ruidosas, el AK-47, el rifle de asalto táctico, la metralleta de tubería y la SMG. También igual de ruidosas todas las escopetas, la escopeta de dos cañones, la escopeta de bombeo y la automática. Y por último, y la más ruidosa, la M60. Para mi estilo de juego en sigilo, la mejor combinación siempre ha sido arco y o ballesta con una pistola con silenciador y, como respaldo, un arma automática para rociar y rezar como una SMG, una AK-47 o una M60 cuando los zombies te sorprenden en un sitio cerrado del que no puedes escapar. Si aún así quieres usar las armas más ruidosas porque a ti no te para nadie, puedes, pero ten en cuenta que tendrás que dejar más distancia ante el objetivo y tu personaje para evitar que los zombies que se despierten te detecten. Otra cosa que debes saber es que por cada disparo adicional que realizas con tu arma de fuego, añade más ruido a tu medidor de sigilo, por lo que si disparas repetidamente a un objetivo, las entidades sabrán rápido en qué lugar te encuentras. Los zombies que se despierten o se activen te buscarán en el último punto en el que hayas generado sonido, por lo que muévete entre disparos y haz pausas entre ellos para permanecer indetectable. Para un estilo de juego orientado al sigilo, usa armaduras que no hagan ruido. Las armaduras que no generan ruido por defecto son las armaduras ligeras. También puedes usar armaduras medias equipándolas el modificador de conectores de amortiguación avanzados para anegar un 10% del ruido que genera cada pieza al moverte cuando las llevas equipadas, y así reducir el ruido a cero haciendo que las armaduras medias sean silenciosas. Todas las armaduras medias generan ruido salvo la armadura del asesino que a pesar de ser una armadura media es silenciosa. Ninguna de sus piezas produce ruido al moverte cuando las lleves equipadas. Lógicamente la mejor armadura para un personaje de sigilo es sin lugar a dudas la armadura del asesino. No solo es silenciosa al moverte con ella, sino que también cada pieza individual potencia este estilo de juego. Aumentarás tu daño con sigilo con la capucha del asesino, mejorarás la efectividad del sigilo con el atuendo, golpearás más rápido con los guantes y reducirás el ruido con las botas al correr en sigilo un 100%. Pero lo más interesante de este set es el bonus por llevar todas las piezas equipadas. Con este bonus podrás resetear a los zombies que te han detectado súper fácil para que te pierdan de vista y aplicar de nuevo los multiplicadores de sigilo con la mecánica de ocultación. Una vez que te equipes el set completo del asesino ya no importará el tipo de aparición zombie. Da igual que aparezcan zombies durmientes o gatillo. Si te sorprenden y te detectan, rompe la línea de visión con el zombie, aléjate de la última localización en la que te detectaron y agáchate de nuevo para ocultarte en un lugar oscuro o con sombras. Una vez que te hayan perdido de vista podrás volver a aplicar los modificadores por daño a las armas por estar en sigilo. Recuerda que no tienes que pelear en las salas que te impone el juego, puedes moverte y atacar desde las sombras. Gracias al set del asesino, que te permite entrar en las sombras mucho más rápido, podrás repetir este proceso todas las veces que quieras. Ahora que ya sabes todo lo necesario para construir un personaje de sigilo en Seven Days, te dejo unos consejos para que domines este estilo de juego completamente. Al principio te sorprenderán los zombies gatillo cuando cruces una puerta o pises un determinado bloque. Ten en cuenta que los bloques que activan los zombies gatillo son siempre los mismos. Si sabes que en un punto de interés al pasar por una puerta los zombies se despertarán, puedes romper bloques para crear tu propia entrada o lo que yo suelo hacer, subir con unas formas de madera débil al tejado y empezar el punto de interés de arriba a abajo. Utiliza los marcos de las puertas como embudos para controlar a los zombies. Si estás en una sala que sabes que hay muchos zombies, colocas siempre una forma frente a la puerta para frenar a los zombies que se puedan despertar mientras que eliminas al resto. Esto también funciona si ya se han despertado. No soy muy fan de la habilidad de parkour porque prefiero la distancia de salto básica, pero si asignas puntos a esta habilidad localizada en la rama de atributos de agilidad, podrás situar a tu personaje en puntos inalcanzables para los zombies y salir triunfante de las situaciones más complicadas a golpe de salto. Si estás haciendo misiones por la noche y te sorprende una horda errante, apártate de su ruta y agáchate inmediatamente. No te detectarán. Si por alguna razón se paran cerca de tu posición, puedes usar piedras para distraerlos, alejarlos y así eliminarlos desde las sombras con el multiplicador, con un arma a distancia y tu bonus de sigilo. Si sueles usar arco y ballesta, ten en cuenta que no solo importa la calidad y el tipo de arco o ballesta. También importa y mucho la munición. Las flechas o virotes de hierro y acero hacen más daño y niegan un 20 y un 50% de la armadura del objetivo respectivamente, eliminando así a objetivos más duros de un solo disparo aunque no hayas conseguido un crítico. Priorizar la construcción de la forja para fabricar puntas de flechas especiales te ayudará con esto. Recuerda que si no quieres que los zombies te encuentren en las sombras en tu próxima partida con un personaje a sigilo y quieres más vídeos como este, suscríbete, deja un like y un comentario para que puedas seguir creando contenido sobre 7 Days y muchos otros juegos. Espero que el vídeo te haya sido útil, aquí tienes otro que seguro te gustará. Nos vemos en el siguiente vídeo.